Estamos observando un mamífero típico acá de la península de Yucatán, el acutí, que acá vive en vida, su vida silvestre, este es animal salvaje, sin embargo ya se ha adaptado a la presencia de los humanos, ahí está buscando su alimentación consistente en insectos, que va sacando de la grama, aprovechan que acá esto está domesticado y así se les hace más fácil conseguir sus insectos, también comen frutas, vamos a acercarnos más, el animal está muy tranquilo, tiene un olor desagradable, allí va trayendo los insectos, si muerden, vamos a tratar de filmarlo desde esta posición, nos encontramos en las ruinas de Tulum, en la Riviera Maya, acá está, se desuelva mucho mejor, insectos, no reparen los otros, están muy tranquilos, sacando de saltamontes, si todo tipo de insectos, escarabajos, saltamontes, colchín, hola, estás muy cerca, hola, estás muy cerca, hola, estás muy cerca, hola, Bueno, nos despedimos con esta estampa de las ruinas de Tulum.